El pasado sábado 1 de enero fue asaltado en domicilio con el número 19 de la calle de Huertas. Dicho robo se suscitó alrededor de las 11 de la mañana cuando sometieron a la trabajadora doméstica de dicho domicilio, de nombre Lourdes Moreno, quien terminaba de barrer la calle. Después de esto, también fueron golpeados los dueños del hogar, de origen extranjero, quienes al parecer después de este suceso han decidido irse de San Miguel de Allende, así lo comenta Lourdes Moreno, quien además pide a las autoridades que se ponga más atención en cuestión de seguridad. Me cintan la boca y en los manos y después se dicen entrar al interior de la casa y empiezan a golpear a los patrones. ¿Qué han decidido ahora sus patrones después de este hecho? No, pues ellos ya se van de San Miguel, ellos van a vender la casa y se van a ir. De hecho, solamente están esperando recuperarse porque la señora quedó muy mal y yo creo que se van en esta semana. ¿Cuántas personas sin seguridad? Pues yo subí solamente dos. Pues sí, yo creo que sí es necesario que ya se tenga una solución aquí en San Miguel porque pues no podemos vivir así de inseguros. Son muchas situaciones que se han pasado, muchas cosas malas y pues no tenemos ninguna solución, ningún, este, que ya se pueda. Entonces sí le pedimos a la autoridad que pues ya tenga alguna solución para nosotros. Ellos los americanos se van y nosotros nos quedamos y ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a matar entre unos a otros o qué vamos a hacer? Porque por ejemplo nosotros ya nos quedamos sin trabajo. Entonces que él nos diga cuál es la solución. Bueno, pues por parte de la policía, si ellos vinieron luego, luego, vino de hecho el subcomandante y sí, sí, no podía hablar mal, fueron muy amables, nos estuvieron ayudando, pero ya ellos se habían ido. O sea, ¿qué se podía hacer si ellos ya no estaban? Solamente las preguntas ordinarias, qué pasó, a qué horas fue, cómo fue, pero pues ya eso, ya está de más, o sea, yo creo que la solución es que les atraje, ¿no? Pues yo creo que necesitamos para las autoridades más trabajo, necesitamos, este, más seguridad y sobre todo necesitamos algunos talleres para otros jóvenes que son los que están haciendo porque los que se metieron a mi trabajo fueron dos jóvenes entre 20 años y 21 años. Entonces yo creo que si ellos tuvieran algún más deporte, más trabajo, más no tendrían la necesidad de estar haciendo esto. Son diferentes las actividades que se tienen en el Teatro Santana, entre ellas el arranque del Festival de Cine Judío, con presentaciones en este recinto. David Guzmán nos comenta. Aquí estamos pues nuevamente con diferentes eventos y ahorita en esta temporada pues tenemos algunas películas, es un mes donde también están presentando aquí unas películas cerca de la gente de color, hoy tenemos una película que se llama Crazy in Alabama y creo que todavía queda otra por ahí. Y también vamos a tener el Festival de Cine Judío que ya viene próximo, van a ser las entradas gratuitas, entonces pónganse listos nada más para venir y apuntarse, ya les diremos cuál va a ser la dinámica pero prácticamente ya empezamos mañana con el Festival de Cine Judío. Este, también tenemos otros shows, vamos a tener un concierto del Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero, tenemos unas pláticas acerca de la historia del, de la cocina y de la comida, eso es en la sala Quetzal y también vamos a tener un taller de fotografía para todos los que estén interesados en estas artes, de artes visuales y pues bueno en fin tenemos algunas actividades aquí y en otros escenarios por aquí cerquita, entonces pues cuando gusten acompañarnos. Acuérdense que mañana sale nuevamente el periódico, el nuevo de la siguiente semana donde pueden encontrar la programación para lo que sigue, que son los eventos de la siguiente semana. Entonces pues aquí los esperamos, siguen también pasando las películas de otro tipo de grupos como el grupo de Justicia Global que tenemos ahorita una película y pláticas de debate y de algunas discusiones acerca de esos mismos temas y hoy por ejemplo el jueves también tenemos otro día de debate, se abren temas en general, pueden venir a dar sus puntos de vista en la sala Quetzal y pues los estamos invitando. Después de que nadie le podía ganar al municipio de León en Handball, el equipo representante de San Miguel de Allende logró la hazaña al vencer al equipo de León y así ganar el campeonato estatal de Handball. Ahora estos jóvenes sanmiguelenses representarán al estado de Guanajuato en la etapa de pre-nacionales. Arturo Ávila, entrenador de este equipo, nos comenta. Pues el pasado sábado fuimos a competir a la ciudad de León en el evento de Olimpiada Nacional en su etapa estatal, ahí tuvimos la suerte del equipo que representa aquí al municipio de San Miguel de Allende de ganar el estatal por encima de municipios como pues Irapuato, León y pues algunos otros, en realidad pues León que es el más fuerte. Ahorita estos chavos van a representar a Guanajuato en la etapa pre que va a ser en el estado de México en la ciudad de Toluca a finales de este mes. Este y ya posteriormente si se logra superar esa fase ellos representarían a Guanajuato en la etapa nacional que se me hace que va a ser en el estado de Puebla. Mi nombre es Aníbal Ortega Ibarra y juego de lateral. Mi nombre es Paulo César Chávez y soy centro. Mi nombre es Juan Gerardo Patlán Cube y soy extremo izquierdo. En este momento nos sentimos un poco alegres por haber logrado un buen éxito y también ser algo en la historia porque nadie le había ganado en la historia a León, que era por decir el estado más fuerte, no, municipio más fuerte y pues ahorita yo me siento alegre. Pues yo creo que en general muy bien, en preparación física bien y en psicológica también, el equipo está para grandes cosas, puede lograr lo que sea si se lo propone. Seguiremos con todo para dar lo mejor y tratar de pasar al nacional que es nuestro principal objetivo ahorita. Ahorita yo tengo trabajándolo como 10 años aproximadamente. Antes que yo estaba, estaba otra maestra que también es colega mía, ella se dedicó también a tratar de fomentarlo, ella estuvo más o menos fomentándolo como alrededor de 6 años, entonces ya tenemos un ratito fomentándolo y ahorita pues ya tenemos, ya completamos varias categorías, ya hemos ido a varios torneos y pues este es el que, digamos, el que mayor renombre tiene y el que, pues este que ganaron apenas. Los entrenamientos son los lunes, los miércoles y los viernes, solamente que ahora por el motivo de la Olimpiada los viernes no estaremos entrenando porque nos tenemos que concentrar, pero el lunes y el miércoles empezamos de las 5 a las 7 aproximadamente y sí puede venir cualquier joven que quiera integrarse, puede ser este también de las mujeres porque hay equipo de mujeres o puede ser cualquier joven. Aquí la categoría inclusive para participar en Olimpiadas es un poco más grande que en otros deportes, es hasta sub-22, o sea que hay mucho, mucho para poder llegar.